Están con arma Acá está la policía El de remera roja tiene arma Están con perro, con arma Tengo miedo por mi seguridad Esta de remera roja tiene arma bajo la cintura Tiene el arma bajo el brazo La remera negra tiene arma bajo el brazo Hace el fiscal Dame que coraje fiscal Sanotes, esчивores Ahora se va a la sanción Se va a la sanción Se va a toda nuestra comunidad hasta ahí llegan mis posibilidades personales si ustedes hoy nos dicen que no veremos con ganadería cómo podemos avanzar en esta cuestión pero después tampoco nos quieren hacer responsables de decir esto no funciona porque Carlito porque el carnicero porque el intendente porque el policía todos somos responsables de buscar una solución a este problema mira, es lo mismo porque cuál sería la objeción de ustedes para que esto funcione cuál sería el impedimento cuál sería la cuestión de que ustedes quieren proponer hoy para que esto o sea, cuál es el motivo por el que ustedes dicen esto funcione o no funcione para hacer todo lo que corresponde al último fueron enterrar los cuenes usted está dañando las tierras de los indígenas es la forma que tiene que funcionar el matadero funciona así cualquier matadero y funciona de esa manera el matadero de Castel tendrían que llevar los cueros todo ese hacia el campo donde dice que es propiedad no sé creo tú y tenía que llevar los llevaron allá al lado de los huichillos llevaron los restos de los animales el matadero es básico hay muchas cosas que a mí me dejan por desear como dueño las autoridades por ejemplo el director de ganadería estuvo 10 días antes de la cuarentena y me felicitó tuvo la veterinaria Joana no me recuerdo el apellido y me felicitó me dijo que que estaba re bien que estaba listo para seguir funcionando chau Gracias por ver el video.